Esto es la Asarusu y hoy vamos a ir a Nalitavapati ¿Qué es esto? Esto es la Asarusu La Asarusu siempre va a Nalitavapati La Asarusu a Nalitavapati Para Nalitavapati Revejamos a Nalitavapati Si apagamos a Nalitavapati Esa es la Asarusu Tupuro hinan a mi o hinan? Tupuro hinan a mi o hinan Mas tupuro hay la panetica en la cannavare y se harika ucan ucan en la cannavare Si, tu da pie enan inan os Oret ka eneni ah umani umani tu ri tu etc Eno tupuro miri, nami miri nga vare la hitam kakakwe se ah i o nak orang pati Después de esta semana, la gente se ha convertido en un grupo de personas que se han convertido en un grupo de personas que se han convertido en un grupo de personas. susaran tahanan ahacu vinta de ingcer en tetere o mar tetere ulen abarteter hatiati en tetere o naum rauran pratica un tapa acafale un tapa ifa un tapa tichura viti la azar la lindan la teterea humanu ituklen iri de tu anet la teterea teterea maak alawana atlan tupurran en amiran en hurleja nebit kuila teterea cual kemak alawana kam la teterea a mai jumenu saitan teterea maak alon tarupa aterein teterea Un espacio de doteros en nuestra urea muy muy grande. Entonces todos están las ues y las ueces y no están en la urea. No, las ues son el pibes y no están en la urea. Si, están en la urea y a estas uñas. the one donde están en la urea de la urea de la escena de plata. pero la persona es como un hino, y a de esa forma en que las cosas se harían con nosotros. Sí, a mí de los países se harían con nosotros. ¡Es para el mundo! Así es que están con nosotros. ¿Cómo se acudió en mi vida? ¡Bien! Todo salió en mi vida. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Cómo se hace? No, no. Ah, así lo dejamos. ¿No? Sí. Lo dejamos con la vaca. No. No. ¿Eso está en la vaca? No, no. 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 No, no. 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 No, 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 no. Gracias.